¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Ya tenemos aquí la animación del mundo nevado, solo que aquí en el iPad no me funciona el botoncito para ir a ver la animación de YouTube. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a recoger. Como veis, ya he jugado un par de partiditas para conseguir aquí gastar los tickets, básicamente. Y luego podemos abrir cofres. Hemos debilitado aquí a los espíritus de hielo. Vamos a abrir nuestro primerito cofre. Comuncito. No sé cuál es el común. ¡Uh, especial! Y tenemos nuevo personaje. Tenemos a nuevo personaje, a Jesse, en nuestro primer cofre. Supongo que será lo normal. Vale, aquí vamos a abrir cofre normal. Nos va a tocar Jesse, entiendo. O nos puede tocar cualquier otro. Pues mira, nos toca Penny. Vale. Y no tenemos aún para abrir este. Pero, 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 tenemos este cofre especial. Vamos ahí. Vamos. Super big. Y, 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 y... Nos dan 11 pennies, que podemos evolucionarlas. Vamos con lo épico. Y dame Mortis, dame Mortis, por favor, dame Mortis. ¡Ah! Bueno, Rey Bárbaro, no está mal, no está mal. A ver, conseguimos 5.000 de orito. Cortecito. Un, un lance en, en mi casa. Vamos a ver. Vamos a evolucionar. ¡Uff! Y tenemos nueva super de Penny. Va a quedar redondito. Jesse, Penny. Oye, evolucionada, super Penny. El tesoro contiene varios corazones para curarnos. Vale, me parece correctísimo. Bueno, amiguito, evolucionamos al Rey Barbarito. Y, nuevo personaje. Vamos a ver aquí a Jesse. Tras abrir un cofre, construye una torreta. Yo no sé si se puede lanzar, si se lanza automáticamente. O tenemos que escoger nosotros. Yo creo que se lanza la torreta igual que la de Pam. Se lanza automáticamente. Vale, tenemos aquí al Rey Bárbaro para coger. Y, en la tienda, amigos, tenemos 20.000 de oro para gastar por 100. Sin que sirva de precedente. Vamos a comprar estos 100. Espíritus. Podemos coger un máximo de 5 veces la oferta. Vamos a abrir este. Épico. Vamos, vamos, vamos. Más 5. Dame, dame Mortis. Y así lo evolucionamos. Dame Mortis. Mortis. Perfecto. Ya podemos evolucionar a Mortis. Vamos a abrir Común. Especial. Dame Jessys. Dame Jessys. Dame Jessys. 6 Jessy. Perfecto. Vamos a abrir otro más. Común. Común. Ah, se queda en Común. Qué pena, chicos. Bueno, 8 Barbaritos. ¿Por qué me gasto estos 20.000 de oro, chicos? Pues, básicamente, me gasto estos 20.000 de oro porque me dan cofres. Pues, me dan para conseguir personajes. ¿Vale? Jessy. Ya podemos evolucionar también a Jessy. Y no puedo conseguir más. Vale. Son poquito. Es poquito. Pues, tenemos la evolución de Jessy, ya de primeras. La clásica. Los disparos de Jessy rebotan hacia un objetivo cercano. Bueno, pues, básicamente, como en Brawl. Evolucionamos también a Mortis. Aquí lo tenemos. Los monstruos revividos se convierten en murciélagos. Perfecto. Oye, redondo. Redondísimo este videíto. Vamos a jugar una partidita para conseguir esto y que veáis el mundo. El mundo de hielo. Uy, que me trabo. Vamos a jugar dos partiditas porque enseguida voy a conseguir otro ticket. Y ya nos ponemos con ello. Vamos a empezar con Colt. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un espíritu que tenemos que debilitar rápido. Se me escapa. Se me escapa. No te me escapes, amigo. Mierda, se me escapa. Me he centrado en él y lo he hecho mal. Vamos a conseguir este orito. Me he centrado de primeras en él y lo he hecho bastante mal, la verdad. Vamos a coger una Shelly. Aquí conseguimos esto y cogemos otro personaje ya rapidito. Vamos a coger al primo para que nos tanquee un poquito. Cogemos esta cajita por aquí y vamos a coger otro Colt. Aunque ya teniendo primo para fusionarlo rápido, debería. Pero bueno. Vale. He perdido tiempo. Yo creo que voy a tirarme otra llave. Voy a tirarme una llavecita de épica para ver si me sale Mortis. Sería guay. La verdad. Aunque no me he fijado si sale Mortis en este. Vale. Me queda una monedita. Y voy a tirarme una llavecita épica para remontar un poquito que vamos décimos. Reina arquera, me parece a mí, que va a ser lo más adecuado. Mierda. Vale. No sé si salen gallinas para que coja. Necesito cumplir una misión de gallinita. Vamos a fusionar a Colt. Aunque me vendría bien, como sabéis, el montapuerco por movilidad. Vamos a coger esto. Aquí no me sale... Los espíritus de hielo te salen cuando está azul el... El... ¿Cómo se llama esto? El... La mancha de la hierba. Vamos a coger montapuerco. Vale. Dañamos esto. Uf, como tengo a Selly, ¿no? ¿Podemos matar el horno ya de una vez? Amigos. Uf, uf, qué mal estoy. No, no, no. Qué mal estoy, qué mal estoy. Y aquí tengo esto. Me lo tiro. Mierda, me matan a un personaje. El... Esto. Vale. Nos llevamos tres. Me voy a llevar a Pam para curarme. Aquí necesito curarme. Vale, me vienen genial los espíritus de hielo que me pasen por mi lado. Y los espíritus de fuego para debilitar a todo eso. Ay, que me daño. Yo solo. No, no, no. Me matan, me matan. ¿Pero qué? ¿Qué hacen? ¿No me dejan pasar? No puedo pasar. Muero. Por irme a las enredaderas. Me he quedado... Se me ha quedado ahí solo. Encerrado. Por eso no podía moverme. Ridículo. Ridículo. Pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Cosas que pasan del directo. Dame más Jessie. Ah, bueno. Ya me da igual. Ya la he evolucionado. Vamos a coger esto. Cada vez que lo pienso. Vale. Tenemos otro. Vamos aquí a darle otra partidita. Disculpad este lance. No era mi intención hacer tal ridículo. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a ver. Penny. Vamos a probar la nueva Penny. Bueno, a probar la nueva Penny. Simplemente nos da corazones el... Este. Vamos. Ya que está a un disparo. Vamos a coger otro cofrecito. Me voy a llevar a Greg. Mierda. Me golpea eso. Me voy a llevar a Greg para farmear un poquito más de lo habitual. A ver. Corres un poco. Ahí. Vamos a cogernos el bárbaro. Vamos aquí. Talame esta. Mientras matamos estos. Vale. Cogemos estas dos moneditas. Me llevo el rey bárbaro por la cara. ¿Por qué tengo un invasor en mi zona? ¿Alguien me puede explicar por qué tengo un invasor en mi zona? Vale. Hemos conseguido ya uno de los personajes. Vamos a llevarnos a Shelly. Nos llevamos esto. Que si no me van a dar por saco. Espíritu de hielo. Bárbaro. Y no sé si me lo he llevado al final por delante o no me lo he llevado por delante el espíritu de hielo. A ver que caiga eso. Y no me dé a mí. Vamos a curarnos. Y nos vamos a llevar a fusionar al bárbaro. Vamos a talar esto. A ver si me sale algo bueno aquí. Mira, al final me tiene que dañar. ¿Es cosa mía o parece que sale como más gemitas de los árboles y esas cosas? Yo creo que es cosa mía. Nada más. Vamos aquí a coger más ahorito. Que también viene bien. El duende al final está yo creo que un poco infravalorado. Esto en la esquina. Dos hornitos. Que nos vayan aquí dejando buenas cositas. Vale, perfecto. Dame suficiente orito. No me das suficiente orito. Me caches en la mar. Esto le debilitamos. Le debilitamos aquí bastante. Muy bien. Gracias, amigo. Y esto nada. No nos suelta nada. Bastante orito aquí, la verdad. Bastantes gemas. Vamos a coger este. Cofrecito. Vamos a llevarnos el médico. Y este orito, si me acerco bien. Vamos a intentar curarnos. Vamos a tirar esto. Y matamos esto. Vale. Aquí sale uno. Vale. Nos llevamos este orito. Y tenemos que ir ya a por lo de Penny. Ya la tenemos fusionada. Vamos a tratar de ir hacia donde están sus cosas. Vamos a coger aquí un poquito más. Las X. Necesitamos las X, chicos. Cogemos cofrecito gratis. Nos vamos a llevar a la reina arquera. A ver. Rey Bárbaro. Nos lo llevamos así. Cuarto. No me mates a mí. No me mates a mí. No sé, cuarto o quinto. No sé al final en qué he quedado. Porque le estaba golpeando a este. Cayeron sus gemas. Quinto. Uf. Sobre la bocina. Y el mundo de hielo. Al final no me ha salido en ninguna de las dos partidas. Y solo un espíritu de hielo en esto. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Aquí tenemos. En resumen. Ya tenemos. Hemos abierto nuestros cofrecitos. Ya sabéis que. Cada vez que conseguimos uno de estos. Nos confirma tener seguro. Personajes de. Personajes del mundo de hielo. Y se pueden conseguir hasta. El cofre 200. La verdad es que son bastantes cofres. Para conseguir en. En 7 días. En una semanita. Que llevamos. Y muy buena iniciativa. Las ofertas de 20.000 de oro. Por 100 espíritus de hielo. La verdad es que me parece espectacular. La oferta de 4,99. Por 200. Me parece. Bastante cara. Yo podría comprarme. Podría comprarme. 500 espíritus de hielo. Y me llevaría. Bastante. Me llevaría bastante. Porque al final son 500. Me podría llevar hasta. Yo creo que. El nivel 70. O algo así. Pero bueno. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.